¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Talos. Bienvenidos un día a este canal y bienvenidos al capítulo 51 de Diel de Heroes 4 Oblivion en PlayStation 3. Y bueno, pues vamos a comenzar la facción de la hermandad oscura y para ello pues tenemos que... bueno, ya estamos de hecho aquí en la posada de la tercera profecía. Aquí lo vais a ver. Bueno, lo pone a ver. Sí, posada de la tercera profecía. Perfecto. Con un cuervo ahí perfectamente posado en lo que sea eso. Vale, pues vamos a entrar. Aunque antes os voy a enseñar dos cosas. Lo primero. Os a recordar, digamos, la primera entrada de diario de la misión que dice... Mientras dormía me visitó Lucien Lassans. Os acordáis que fue cuando estábamos haciendo aún los combates de la arena. Hace unos cuantos vídeos atrás. El representante del grimo de las asesinos conocido como hermandad oscura. Me ha dicho que si deshundirme a su familia, debo ir a la posada de la tercera profecía y encontrar un hombre llamado Rufio y matarlo. Si dejo que Rufio viva, Lassans nunca volverá a visitarme. Por eso no podemos fallar. Y lo siguiente que os quería enseñar es, pues, mi armadura de asesino. Bueno, que bueno, que en verdad tiene cuatro de armadura gracias a los guanteletes flexibles y a las gravas de cuero. El resto de la armadura no tiene protección como tal. No tiene defensa como pueden tener, por ejemplo, las botas. Es decir, hay uno de ese escudo que veis ahí arriba. Bueno, y aparte de esto, poco más que enseñaros, me he cogido, pues, el arco, la cuchilla de tragedia, que no la puedes soltar del inventario, la vaga élfica, el envejecedor y unas 20 flechas. Así que vamos a entrar y, por fin, vamos a comenzar la facción del Armando Oscuro. Una facción que yo creo que es la mejor del juego, por las misiones que te ofrece y por la... Sobre todo por la variedad, más que por las misiones en sí. Hola, Minerva. Y Rufio. Puede que piense bien. Vale. Como veis, pues ahora mismo tenemos muchísimo espacio en el inventario. Tenemos, pues, prácticamente 176. 176 creo que es. De espacio. Así que, pues, magnífico. Y, bueno, pues, como digo, hasta que nos den una armadura de verdad en la hermandad oscura, pues, vamos a tener esta. Rufio. Me encanta como lo dicen, en serio. Rufio. Es un viejo cojero. He estado viviendo aquí por unas semanas. Me pregunta que me está escondiendo de algo. Pero, ¿qué me importa? Él paga su tabla. Su habitación está abajo, en lo que me gusta llamar las cuartas privadas. Use ese hátil en el piso ahí, pero no esperas una recepción caliente. De acuerdo. Vale. Pues, tenemos que... Perfecto. Me, me... Se agradece que aquí sea bienvenido siempre. Eh... Esta no es... Es esta de aquí. Que está abierta. Rufio. Rufio. Here's death. Here's the... Dark Brotherhood. Aquí está la armadura oscura. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? No he hecho nada. Nadie se esconde. Oh, por favor, no. Puedo pagarte. Namele tu precio. Anything. Anything. Por favor, dejame vivir. No. Bueno. Ha salpicado la sangre y todo en la pantalla, ¿eh? Como mola. El hombre llamado Rufio, que casi se me escapa. Deberías haber puesto también en el diario. Está muerto. La próxima vez que duerma, lucen las hands. Volverá a visitarme una vez más. Y completará mi entrega a la armadura oscura. Magnífico, ¿eh? Debería... Eh... No dejar pruebas. Así que... Vamos a entregar el cuerpo a la habitación. Y vamos a intentar... Ponerlo encima de la cama. Esto puede costar un poco. Bueno, yo creo que así también me sirve, ¿eh? Está en la posición magnífica para foto. Vale, este cofre no tiene nada. Bueno, ¿y dónde vamos a dormir si no? Pues en su cama. Cómo no, en su cama. ¡Hostias, qué cerca! ¿Cómo sé esto? Verás que el hermano oscuro conoce de muchas cosas. Porque tú eres ahora parte de la familia. ¡Mi vida por la hermandad! ¿Y ahora qué? O no decir nada. Nosotros vamos a hacer lo épico, ¿eh? Sí, sí. La casa, cerca de la venta de la izquierda. Entra la basura y intenta abrir la puerta blanca. Te vas a preguntar una pregunta. Responde así. Sanguín, mi hermano. Que llegará a entrar en la sanción. Una vez dentro, hablamos con Uchiva. Ahora debemos tomar la libertad. Tú y yo. Porque hay mucho trabajo que se ha hecho. Voy a seguir tu progreso. Bienvenido a la familia. Rufio está muerto. Bien hecho. La familia ahora te invitará con brazos abiertos. La madre no sé. ¿Quién es? Nos bendecimos nuestra matrimonina. De su abierta nacimos. De su abierta nacimos. De su abierta nacimos malas y dolor. Ella amece sus hijos. De su abierta nacimos. De su abierta nacimos. Si te vas a hacer una hija de Scythes. Si. Se nos llamamos Scythes. Si. De su abierta nacimos. Caos. Dome. Discord. Scythes es el abierta. Nosotros de la Mujer de la Mujer de la Mujer, que es la esposa de Cethys. La Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer con una terrible mano de la Cámara. La Cámara es el cuerpo de la Mujer de la Mujer. Es construido de un escuchador y cuatro dedos. Cuatro dedos y una dedos, si lo que sea. Como un miembro de la Mujer de la Mujer, debes cuidar de los cinco tenones. Esas las las leyes que guían y protegeron nosotros. Bueno, ya que estamos, vamos a saber más sobre los cinco principios. Los cinco tenones son como se dice. Tenente uno. Nunca deshonore a la Mujer de la Mujer. Lo que ha hecho es invocar la muerte de Cethys. Tenente dos. Nunca le dañe a la Mujer de la Mujer de la Mujer o sus secretos. Lo que ha hecho es invocar la muerte de Cethys. Tenente tres. Nunca deshonore a la Mujer de 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 la Mujer. Tenente cuatro. Nunca deshonore la posibilidad de un hermano marito o hermosa hermosa fantasía. Para hacer eso es invocar la muerte de Cethys. Sí, la ira de Cethys. La ira de Shih, sí. Vale, perfecto, eh, ya. Ya está. Vamos a irnos. Bueno, se ve. Esto lo podrían haber hecho un poco mejor, pero bueno, mola. Ahí está. Subiendo las escaleras con su prenda invisible. Venga, hasta luego. Un placer, eh. Bueno, pues ya está. Ahora tenemos que ir a Shending Hall. A la Guarida Secreta. De hecho, no hemos terminado aún la misión. Vamos a ir a Shending Hall. Y una vez ahí, pues, entraremos en la casa abandonada. A la que nunca hemos entrado, y era por una buena razón. Porque quería que entrásemos por primera vez cuando hiciéramos esta misión. Bien. Una vez aquí. A ver. Tenemos que entrar a esta casa. Casa abandonada. Fácil. Bueno, entramos. No significa robar. O entregarilacralmente, así que... Ni tan mal. Y ahora... Entramos al sótano. Ya que estoy, me voy a coger esto. Y esto. Los dos martillos. Vale. Aquí hay algo de interés. No, no. No. Y no. Vale. Y esto está... Roto. No hay nada. Encima. Vale. Lo que sí que me voy a poner es una antorcha. Para que lo veáis todo un poco mejor. A ver. Si es que tengo 59 antorchas, pues... ¿Qué menos, no? Oye, ¿esto? Ah, no. Es un hueso. Vale. Y aquí está la puerta de la hermandad oscura al santuario. ¿Qué es la puerta de la hermandad oscura? Sangüín, hermano. Y ya estamos dentro. Y ya estamos dentro. Yo he tenido acceso al santuario de la hermandad oscura. Ahora debo hablar con Oshiba. Manip. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh. Oh. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! Yo soy Oshiva, la maestra de este santuario. Lucien me ha dicho todo sobre ti. Te invito a ti en el hermano oscuro. Estás ahora en nuestro santuario. Puedes servir como tu nuevo hogar, un lugar de conforto y seguridad cuando hay necesidad. Cuando estás listo para el trabajo, vay a hablar con Vicente Valtieri. Él maneja todas las asignaciones para nuevos miembros de familia. Pero antes de ir, por favor acepte este hermoso de tu nueva familia. ¿Tienes algo que necesitas? Tienes una lucha normal y negro como el niño. Ahora, te he mantenido mucho. El Chente está esperando. Lo encontrarás en sus cuartos. Vámonos ahora, mi hijo, y los Sith irá con ti. ¡Magnífico! Armadura subario y capucha subario se han añadido. ¡Magnífico! La armadura, que ya veis que tiene, pues, fortificador de todo, básicamente. De sigilo, ilusión, tirador, cuchilla y acrobacia. Nada más y nada menos. Y aquí igual. Solo que con tirador también. Así que, aquí estamos. La verdad es que la capucha la podrían haber hecho como esta, ¿no? Un poco más holgada. Pero bueno, así está de maravilla. 85 de cuchilla, tirador 56. Aunque bueno, en verdad, no seremos, por ejemplo, oficial de tirador hasta que no hayamos realmente obtenido 50 en oficial. Y creo que nos falta, a ver... Ahora os lo digo. Pues, 4 puntos. Vale, pues... Una vez hecho esto... La armadura de sudario es completa. Eh... Junto con la capucha. Así que, pues... Poco puedo hacer ahí. De ponerme guanteletes aparte y todo eso. Uh... Teinaba, ¿quién es? ¿Quién eres? La familia y el santuario. Puedes encontrarse a casa aquí, en la hermosa hermana, la madre de la noche. Ajá. Vale, gracias. Un placer. Guardián oscuro. Magnífico. Vale, diría que es... ¡Hola! Aléjate de mí, ¿por qué? Aléjate de mí, ¿por qué? Es el mayor miembro de la familia. Vamos a hacer una cosa directa. Los tenentes me evitan de matarte, pero no tengo que gustarte. Te vendré equipamiento, pero solo porque Orchida me está haciendo. Esta familia no necesita ningún... ...señador. Obviamente, siempre tiene que haber alguien que no le guste la presencia del héroe de Kabat. Y también del asesino del Armando Oscura. El mejor asesino de todos los tiempos. Y bueno, pues... Aquí ya tenemos... ...armas... ...muy pero que muy buenas. Como el arco escarcha infernal. La Claymore de congelación. Que hace 17 de daño y es una Claymore élfica. Flecha de luz solar. Flecha de platos normales. La ira de la perdición. Manos de medianoche. Toma ya. Ojo de sicis. Y después aquí tenemos... ...veneno de la parálisis. Este es el veneno. Cuando yo hice el vídeo... ...sobre cómo obtener dinero infinito en Oblivion, justamente. Pues... ...yo tenía un veneno de la parálisis. Gracias a este tío porque ya estaba dentro del Armando Oscura. Y gracias a... ...a este Cayita pude hacer ese vídeo. Si no, pues... ...simplemente... ...eh... ...le compro un veneno de la parálisis y ya está. Eh... Manzana envenenada. Cómo mola, tío. Veneno mortal. Es decir, si la... Si te la comes... ...el propio personaje... ...se muere. Esto... ...se supone que tú se lo puedes poner en el inventario de otro personaje... ...y... ...y se lo comería. Digo yo, eh. Creo que era así. Y bueno. Ahora mismo... ...no vamos a comprar nada porque ya sabéis... ...que estoy ahorrando... ...para... ...pues... ...tener... ...esos... ...veinte y cinco mil septims para la casa de Skingrad. Pero una vez... ...ya tengas esa casa... ...que... ...comparar con la que tenemos ahora mismo va a ser... ...una pasada... ...auténtica. ...pues ya... ...pues ya... ...podremos... ...eh... ...invertir... ...enormes cantidades en armas... ...mucho mejores. ...es... ...esos... ...vale, sí. ...vale, vale, 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 vale. Esto ya sería parte de la... ...próxima misión... ...para el armado oscuro. Yo creo que... ...ya está bien... ...eh... ...por hoy... ...por este vídeo... ...el... ...el haber hecho la misión de un... ...un cuchillo en la oscuridad... ...me parece que está... ...de maravilla. Así que... ...lo vamos a dejar por aquí... ...no sin antes, pues... ...eh... ...este cofre lo puedo abrir... ...perfectamente... ...sí... ...poción del camaleón... ¡Uh! ...sangro humana... ...y veinticinco de oro, vale... ...esto no... ...no creo que... ...que se consigue robar, eh... ...nota de Vic... ...o chiva, que por cierto... ...no se llama Vincent... ...o... 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 ...o Vicente... ...no sé... ...se llama... ...Vicente, es decir... ...tiene... ...no sé... ...un nombre latino... ...que le quisieron poner... ...veis que el resto... ...tiene nombres... ...pues más... ...eh... ...no sé... ...inventado, ¿no? ...de fantasía... ...y este... ...lleva un... ...una... ...hacha... ...de ébano... ...flipante... ...bueno... ...esto... ...no sé... ...está en la habitación de Chiva, creo... ...y aquí... ...santuario de la Armandad Oscura... ...esto a dónde llevaba... ...ah... ...vale... ...a la habitación de... ...de Vicente... ...perfecto... ...pues nada... ...pues una vez hecho esto... ...ya nos podemos ir, eh... ...bueno... ...o... ...vamos a dejar... ...más bien el vídeo por aquí, eh... ...sin más... ...así que nada... ...pues ya... ...hemos terminado aquí... ...la primera visión... ...de la Armandad Oscura... ...eh... ...te ha gustado el vídeo... ...si es así... ...puedes darle like... ...cualquier sugerencia en los comentarios... ...y nada más fuertemente... ...de nuevos vídeos... ...de la Armandad Oscura... ...aquí en Cirodil... ...en Oblivion... ...un saludo... ...y hasta el próximo... ...de la Armandad Oscura...